Hace mucho tiempo, existió una ciudad cubierta de humo, donde mirar hacia el cielo estaba prohibido. Ahí es donde Lubichi, un niño solitario, conocerá a Pupel, un hombre de basura. O sea, ¿que estás solo? Sí, basta con que esté a tu lado y ya. El padre de Lubichi le confió un importante secreto. ¿Conoces las estrellas? ¿Estrellas? ¿Qué cosa es una estrella? ¿Qué cosa es una estrella? Ninguno lo sabe. No digas mentiras. ¡No tienen ni idea! ¿Alguno de ustedes ha podido ver más allá del humo? ¡Nadie lo ha hecho! Entonces, ¿cómo saben que no es verdad? Solo confía y mira hacia arriba. Y cuando menos te des cuenta, aparecerá alguien a tu lado. Un amigo. ¿Pero qué es un amigo? Confía en ti. Si tanto deseas ir, promete que vas a volver. ¡Sí! ¿Qué pasa? Mi corazón está llamando a algo gigante. Veo que descubriste el secreto de este mundo. Esa sí es una aventura. Pupel de Ciudad Chimenea. Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimare, un superhéroe mexicano. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.